La Cámara de Comercio se pone a disposición de los agricultores afectados por la crisis del pepino, provocada por la bacteria E. coli, que ya se ha cobrado la vida de 17 personas en Alemania. Es una bacteria muy agresiva que permanece más tiempo de lo normal en el intestino y que por tanto provoca mayores daños, además de serias disfunciones en los riñones y el sistema nervioso. Cuando empezaron a aparecer los primeros casos de infectados por esta bacteria, se culpó a las hortalizas españolas de estar infectadas. Sin embargo, lo que es seguro es que los pepinos españoles infectados y detectados la semana pasada en el mercado central de Hamburgo no lo son. Por ello, y basándose en los análisis realizados en España y Alemania, la Unión Europea suspendió su alerta sanitaria a nivel europeo sobre los pepinos españoles. A pesar de ello, Rusia amplió a todos los países de la Unión Europea la prohibición de importar verdura por temor a la bacteria. La Cámara de Comercio de Cáceres se ha manifestado lamentando el daño sufrido por el sector horticultor extremeño y la crisis originada por la falsa acusación de que los pepinos españoles son portadores de la bacteria. Bueno, entendemos que se ha realizado una competencia de desleal en el sector porque se ha emitido una información falsa con quizás unos intereses ocultos para favorecer productos de otros países. Simplemente, creo que ha sido un ataque directo a los productos españoles. Entonces, como la información era falsa, no era contrastada y se ha demostrado y se ha tenido que rectificar por parte de las autoridades alemanas que no era lo que habían dicho, consideramos que podía existir una serie de intereses para beneficiar a otro tipo de productos perjudicando a los españoles. Aunque todavía es pronto para establecer una valoración concreta de los perjuicios sufridos por el sector primario extremeño, la Cámara de Comercio se ofrece a los agricultores para recoger quejas y recopilar casos concretos en los que se hayan frustrado operaciones comerciales dirigidas a los países centroeuropeos. Bueno, desde la Cámara y el Pleno de la Cámara reunido el pasado día 31, pues lo que solicitó es al Ejecutivo español que se realizara una serie de ayudas debido a la situación que ya de por sí tenía el sector y además agravada por esta bacteria en la cual se culpó a los productos españoles sin ningún tipo de razón y además se van a realizar una serie de manifiestos y cartas a instancias europeas para que se depulen responsabilidades y se ayude a paliar la crisis provocada por esta mala información. Según la Cámara de Comercio de Cáceres, la Unión Europea debe establecer mecanismos de sanción para casos en los que, como en el que nos ocupa, se den evidentes daños a la competencia desleal y a los intereses legítimos de los productores de un país.